Con la firma de una proclama por parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Fuerza Democrática Nicaragüense, conformada por desmovilizados de la resistencia nicaragüense de los 80, el Movimiento Campesino, el Partido Restauración Democrática, el Partido Liberal Constitucionalista, PLC y el Partido Indígena Yátama, queda oficialmente constituida una coalición nacional opositora que busca la salida del régimen Ortega Murillo del poder. En un acto en el que participaron diversos sectores de la sociedad como estudiantes, excarcelados políticos, empresarios, miembros de partidos tradicionales, campesinos y feministas, se anunció que además de los siete firmantes, la coalición sumará más integrantes al esfuerzo de restablecer la democracia. El Partido Ciudadanos por la Libertad no firmó la proclama y alegó que continúa en consultas con sus bases. Desde abril del 2018 estamos unidos en lucha y resistencia, pese a la represión, los crímenes de lesa humanidad y la persecución. Al igual que entonces, debemos continuar unidos, esta vez de forma organizada, cada nicaragüense que lucha contra la dictadura tiene un espacio. La actividad se realizó bajo un fuerte despliegue policial en las afueras del edificio en que se llevó a cabo. La policía realizó un fuerte despliegue policial este 25 de febrero, a raíz de una convocatoria de marcha de la oposición para esa fecha en horas de la tarde. Los antimotines reforzaron el estado policial impuesto por el régimen Ortega Murillo con fuerzas especiales de la policía, conocidas como TAPIR, incluso con técnica canina en el sector del edificio Pelas y la Catedral Metropolitana de Managua. Se registraron detenciones arbitrarias de ciudadanos en distintas partes del país. Además, persistió el asedio policial contra más de 20 casas de opositores a nivel nacional, que empezó hace varios días y que incluye el hostigamiento hacia el comentarista Jaime Arellano y el empresario José Dolores Blandino, opositores que convocaron a la marcha. A los asediados se les ha prohibido incluso salir de sus viviendas. A pesar del asedio, se registraron manifestaciones exprés en diferentes puntos de la capital, incluido un centro comercial al que ingresaron antimotines en su afán por impedir la protesta. Los oficiales empujaron a periodistas y camarógrafos para obligarlos a retirarse de la zona. La vicepresidenta Rosario Murillo ha vuelto a emplear el discurso de odio para descalificar y señalar directamente a opositores. Ridículos diablos, demonios rojos, negros, incoloros, con lanzas, calderos y llamaradas, entrenados para asaltar y matar en nombre de un dios desconocido. Este lunes hizo alusión directa a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en la llamada telefónica que hace diariamente a medios oficialistas. La tal alianza explotó, estalló, presentando el rostro vivo de lo despreciable, de la indignidad. Murillo dedicó varios minutos a acusar a quienes han protestado contra el actual régimen, previo a la constitución de una coalición opositora, que se llevó a cabo este martes 25 de febrero. Jugaron con la paz, porque mataron, violaron, violentaron, secuestraron, torturaron, trancaron. Este martes, varias organizaciones recordaron el triunfo de la presidenta Violeta Barrios el 25 de febrero de 1990, quien derrotó en las urnas al actual presidente Daniel Ortega. Durante el acto de firma de la proclama de la coalición nacional opositora, se recordó este hito. Queremos reconocer el trabajo de doña Violeta Barrios de Chamorro y Virgilio Abodoy Reyes, quienes un día como hoy, hace 30 años, demostraron que en unidad se cambia el presente. Se cumplen 30 años desde las elecciones del 25 de febrero de 1990, cuando Violeta Barrios, de la Unión Nacional Opositora I, derrotó a Daniel Ortega y al Frente Sandinista. Nicaragua vivió a partir de entonces un complejo proceso de transición política y económica. Supuso el fin de la guerra, el inicio de la democracia electoral y la restitución de la libertad de expresión. Vea en nuestro canal de YouTube el documental La Transición, los años de doña Violeta, producido en el año 2005.